¿Cómo les va? Muy buenos días. Señores, muy buenos días. Señoras, muy buenos días. Se me hace que hay más señoras que señores. Estoy muy contento de estar aquí. Me da la oportunidad de hacer un agradecimiento particular. Yo empecé a trabajar en el campo hace muchos años, hace justamente 14 años. Me tocó ser director de Banrural y después de la financiera rural. Cada vez que llega un funcionario a trabajar en el sector rural que no conoce bien el campo, ¿cómo lo criticamos? ¿Qué es lo que decimos? Que el único campo que conoce es ¿cuál? El campo de golf, ¿verdad? Yo ni siquiera juego golf. Cuando yo llegué al campo, no conocía al campo y no conocía al campo de golf. Pero tuve muy buena suerte. Tuve grandes maestros. Y algunos de esos grandes maestros que me enseñaron a conocer, a respetar y a querer al campo, están hoy aquí. Fue jefe mío, fue consejero de Banrural y consejero de la financiera rural, Héctor Padilla. Jefe Padilla. Fue consejero Julián Orozco, de los propietarios rurales, que aquí está también. Párense Julián para que yo hace un buen aplauso, pues, hombre. Nacho Rivera era el gerente de la financiera acá en Occidente. Gran conocedor del campo. Eso quiere decir que sea René, hermanito. Acá René, gran líder de los maiceros. Aquí teníamos fotos con René, con Héctor Padilla, con Juan Manuel Valle, trabajando en el campo de Jalisco. Esa sí todavía me falla, bueno, todavía no me queda bien el sombrero. Eso quiere decir que si estoy haciendo las cosas más, es culpa de ellos. Y si las estamos haciendo bien, es porque estamos trabajando en equipo. Porque estamos trabajando en equipo con el campo de Jalisco. Porque estamos trabajando en equipo con el campo más importante del país. Hoy estamos en Jalisco, que es el principal productor de alimentos de México. 12% del PIB agropecuario se genera aquí en Jalisco. Y es el doble de lo que se genera en el estado que le sigue. Es, por lo tanto, un orgullo hacer equipo con el campo y los productores de Jalisco. Muchas gracias por tenerme hoy aquí. Muchas gracias por esta bienvenida que me da en el municipio. Muchas gracias a Eduardo Ron por la bienvenida. Hay que decirlo, es la bienvenida más corta que me han dado. Se me hace que le recortaron el tiempo en el micrófono a Eduardo. Muchas gracias, señor presidente municipal, por este espacio. Estamos haciendo dos cosas importantes en este evento. Decía Padilla y decía bien, ¿qué quieren los productores del campo? Según me explicó hace muchos años, los productores quieren certeza de que alguien les va a comprar. Quieren certeza de cuál es el precio al que les van a comprar. Y de eso se trata el convenio que aquí firmamos. Aquí estamos comprometiendo que Diconza va a comprar en Jalisco 70 mil toneladas de maíz blanco. 70 mil toneladas que se van a quedar parte en Jalisco, pero parte van a ayudar a alimentar a Querétaro, a Tlaxcala, a Veracruz, a Colima, a Nayarit. No se vaya si se me olvida algún otro estado. Le pegamos bien a la lista. Entonces, si uno es lo que come, todos esos estados van a ser parte de Jalisco porque se van a alimentar del maíz que aquí se está produciendo. Eso va a permitir que los de Jalisco se sientan en casa en esos otros siete estados porque parte del trabajo de Jalisco les va a ayudar a comer sano, variado y suficiente. Muchas gracias por eso a los productores de Jalisco. Diconza es uno de los compradores más importantes de alimentos en México. Solamente de maíz va a comprar este año 700 mil toneladas. El 10% en Jalisco, la cuarta parte directamente a pequeños productores. Y ese es el esfuerzo que queremos significar con este evento. Pero no es el único esfuerzo que estamos haciendo. Ustedes han visto caminar por Jalisco a Gloria Rojas. ¿Sí o no la han visto caminar por acá, por Jalisco? ¿Sí? ¿Camina bien o qué? ¿Está cerca Gloria o qué? Está después de acá con los delegados, Gloria. ¿Y han visto caminar junto con Gloria Rojas a Miguel Castro? ¿Sí? ¿Sí se le ha visto caminar por acá, Miguel? Miguel y todos los demás funcionarios del gobierno de Jalisco son funcionarios ejemplares. A Miguel hay que darle hoy un fuerte aplauso para que sienta nuestro cariño, él y su hija, de quien ha estado cerca por diferentes razones en estos 10 días. Y el secretario de gobierno trajo aquí a su hija a festejar su cumpleaños. Díganme si no, el secretario de gobierno es un buen papá. Hay que preguntarle luego a su hija si quedó contenta con el festejo o si ocupamos que le dé un festejo después de esta visita al municipio. Pero termino. Estamos trabajando con el gobierno de Aristóteles Sandoval. Estamos trabajando porque el presidente Peña Nieto nos ha pedido que estemos cerca de la gente. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Lo que estamos haciendo aquí es traer una feria de servicios. Salimos a preguntar qué es lo que ocupaban, qué es lo que hacía falta. Se hacía falta servicios médicos, un proyecto productivo, la pensión de un adulto mayor, la atención de Liconza, la presencia de Liconza, la posibilidad de terminar la primaria o la secundaria. 28 dependencias están aquí representadas en esta feria de servicios. Queremos que ustedes sepan cuáles son sus derechos, porque el que no conoce sus derechos no los aprovecha. Queremos que les saquen provecho a sus derechos. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Lo estamos haciendo coordinados. Lo estamos haciendo con el liderazgo y por la instrucción del presidente Enrique Peña Nieto, que por mi conducto les mando un saludo y les recuerda que los tiene a ustedes, a los productores de Jalisco, muy cerca del corazón. Reciban pues su abrazo, su cariño y su afecto. Muchísimas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.